Bienvenidos a este canal. Antes que todo mando un saludo al canal SerArsStudios, en donde hay una gran variedad de figuras espectaculares que a ustedes les gustarán. Soy un suscriptor de este canal, y sus videos detallan el procedimiento paso a paso de las esculturas realizadas. Y para este video he realizado dos de sus recientes figuras. Y estos son, Sindacuil de Pokémon, y el Cactus de Plants vs Zombies 2. Primero Sindacuil, uno de los personajes de Pokémon. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias.